Música 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 Vamos a ver, le va a pegar a segundo palo para Grau. Vamos a ver, le va a pegar a segundo palo para Grau. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Y ahora uno cierra, uno cierra. Cuidado que se venía, está Laveña. Con la espalda, la venida. No ha pasado el peligro, está España. La saca Grau. Ahí está. Gol. ¡Gol! 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 ¡Está Godoy, Godoy! ¡Está Godoy! ¡Mandamiento Godoy! ¡Talaviña! ¡Mandamiento! Ahora para que la tenga aquí señores ¡Odar! ¡Odar para Talaviña! ¡Talaviña que pase metió! ¡Odar! ¡Odar! ¡Le pegó! ¡La regala esta pelea! ¡Mandamiento! Ahí, ahí, ahí está! ¡Le va a pegar Martínez! ¡Es palaщita! ¡Bien! ¡Eh, Pattac.. Martínez! ¡Aquí! ¡Me notic! ¡SCAN mastersliate !